Bienvenidos, muchas gracias por arroparnos en esta presentación de nuevo programa. La verdad es por venir en Cujada de Poetas. Un pequeño sueño realizado ahí a seis manos, ¿no? Vicente Muñoz, Luis Autero, yo mismo, encantados de que en el musal se nos haya dado la oportunidad a los poetas de poder mostrar nuestro trabajo y de considerarnos también como un agente que podemos tener algo que decir en lo que es el efecto contemporáneo, ¿no? El año pasado, muchos de vosotros asististeis, hicimos un programa, nos parecía que en él había que precisamente reivindicar esa cuestión, de lo que la ciudad, lo que la ciudad orbitaba en lo respecto a la poesía y en ese sentido, nosotros tres, cada uno por su lado y en mundos, digamos, paralelos y que a veces se cruzan y que a veces se distancian, sí que estábamos en historias que eran no siempre iguales, esa distinción podía ser complementaria o no, pero creo que la riqueza del programa quedó a la vista y la situación, la coyuntura del país, que no es que haya cambiado mucho, pero sí que nos obligaba un poco a, por un lado, mostrar o plasmar esa actividad, ese marasmo de cosas que a veces es un poco rompecabezas en la propia ciudad y cuando digo ciudad digo con todas sus vertientes, con todas sus derivadas, somos gente que por vocación tenemos contactos en otros muchos lugares, es imposible ahora estar en lo local sin esas ramificaciones, ¿no? Y también detectamos y, bueno, a nosotros nos viene así que había una preocupación por la situación, cuando digo lo político siempre remito a lo étimo, ¿no?, a la polis y eso queda plasmado en ese programa, ¿no? Nosotros en este nuevo programa, en el programa de este año, hemos tenido un poco que comprimir esa idea y digamos que de alguna forma es para bien y para mal, ¿no? O sea, siempre te gusta poder meter más cosas, pero creo que el programa que vamos a presentar para el 2015 es comprimido, es de alguna manera más hecho en pequeño, y digo para bien y para mal porque nos parece que nos ha quedado una pequeña cajita de katesen, ¿no? Una pequeña... Ya no teníamos que de alguna manera reivindicar, ¿no? Que en la ciudad había una serie de gente que estaba leyendo en los bares, que estaba leyendo en las calles, que estaba leyendo en muchos sitios y nos parecía que teníamos que centrarnos un poco en alguna cosa un poco más sustantiva. El programa que se desarrollará de 28 a 31 de mayo, después de la hecatombe municipal, general, y que sea un desagüe seguramente para todos, va a ser un programa, creo yo, muy... como os digo, un pequeño cofrecillo de perlas, ¿no? En él vamos a poder oír voces muy diversas, pero en esa compresión de esos tres días, ¿no? Esos tres o cuatro días. Lo abrirá... Juan Carlos Mestre, poeta que todos conocéis, un poeta que es de aquí, pero es de allá, que es de muchos sitios, premio natal de poesía, todos reconocéis, y que tiene un espectáculo que se titula Las estrellas para quienes trabajan, y que yo creo que responde un poco al espíritu de lo que es este ciclo, ¿no? El acompañado de Cuco Pérez, Cuco Pérez es un acordeamista, no me extiendo más de lo de Juan Carlos, porque sé que todos reconocéis, pero Cuco Pérez es un acordeamista que la acompaña habitualmente, ¿no? Y que es un tipo curioso, ¿no? Es un tipo que se la ha podido ver en grupos como Radio Cultura, Ocentas Cortos, Radio Cultura, de hecho, no, Radio Tarifa, pero... Acompañado a Macio Prada, a Dulce Pontes, a Lucandú, a Carlos Cano, a C, a Morente, en fin, a gente del panorama nacional e internacional, y ha hecho música para directores de cine, como Cuerda, Menábar, Niñar, Berlaca, bueno, ellos tienen ese dúo que yo creo que, aunque Juan Carlos es de aquí, es verdad que nunca lo ha hecho en la ciudad, sí que lo ha hecho en la provincia, no tengo que ver eso. Eso es lo que va a abrir el programa, va a haber otras sorprendsitas por el medio, y para cerrarlo, yo voy a hablar de lo que abre y de lo que cierra, vamos a ofrecer una piecita que es una piecita teatral, una lectura escénica de poetas de la Big Generation, hecha por gente de aquí, Acefalo Narciso, y tal, me voy, me voy, Acefalo Narciso, Teatro del Mayán, sí, sí, bueno, me oís, ¿no? Sí, sí, y Teatro del Mayán, que sabes que es el teatro universitario, bueno, es una lectura de poetas de la Big Generation, tienen textos de todo tipo, ¿no? Y hace una piecita que ellos titulan de Las Vegas, bueno, hay textos de Bebe, de Cassidy, de William Borros, de Muckowski, de Ferriquén, de Gisbert, Kéroa, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y, como siempre en este programa, nos gusta que los poéticos se relacionan con otras artes, como bien ha dicho antes Manuel, en el programa del año pasado, hubo fotógrafos, hubo busitos, quizá nos faltaba un poco, que también hubo bailarines, nos faltaba un poco esa vertiente teatral y por eso queríamos cerrar ahí. Hay en el programa también una pequeña pieza sobre la que quiero llamaros la atención, que es Blues Castellano, el Blues Castellano, libro mítico de Antonio Baboneda, realizado por el gente de aquí, ¿no? Como sabéis, el Blues Castellano de Antonio Baboneda fue en su día como la restitución de la inspiración que Antonio tuvo con los ritmos del blues para crear sus propios poemas, para hablar de la situación negra del tardofarquismo, utilizando una... que tenía que ver con... que es la música del blues, ¿no? La música de los esclavos negros africanos, bueno. Teníamos los elementos, ¿no? Que eran los textos de Antonio, teníamos a una gran cantante como Escoba Villegas y tendríamos un... un dúo delicado y enérgico como es Delta Galgos, se nos ocurrió reunirlos y ellos en la nota de las piezas, de estas delicatessenas que os digo. Váblanos ahora, Vicente, de algunas más de estas... de estas bonitas piezas que vamos a ofrecer que os digo el 31 de mayo. Pues muy buenas, la verdad es que es un placer volver a repetir estas sesiones de poéticas en el Musa que para los poetas poder estar en este espacio es muy significativo de muchas cosas, sobre todo también de la evolución del concepto de la poesía que por qué no va a poder figurar en un espacio así. Para el programa de este año, igual que para el anterior, hemos querido dar la mayor versatilidad posible a todo este elenco de poetas de muy diversos estilos y que de alguna manera todas las tendencias y escuelas poéticas puedan estar un poquito representadas en lo que nosotros proponemos. Hay un autor y un motivo que nos resultaba especialmente entrañable y era reivindicar de alguna forma a uno de nuestros poetas adoptados recientemente fallecido, Leopoldo María Panero, una de las figuras más peculiares de la poesía española de las últimas décadas con todo lo bueno y lo malo que implicó su trayectoria y su paso por la tierra. Jesús Bonilla, que es un poeta madrileño, bueno, es un poeta realmente de Badajoz pero reside en Madrid desde hace muchos años, ha sacado un libro muy especial del medio de los Panero que tiene una magnífica portada de una foto de José Ramón Vega y es un, digamos, una revisión, revisitar un poquito lo que ha sido la figura de Leopoldo María Panero, desmitificarla quizás un poco pese a que ya de por sí Leopoldo María era un poeta contracorriente a todos los niveles, pero Jesús Bonilla ha hecho una reinterpretación de su obra en unas apariciones apócrifas como el mismo Tito.